El personaje de Viernes 13, la verdecha carne. La mitad del combo están en probatoria, unos en grillitas, otros con reincidencia. En esta miel de vida no hay escapatoria, todo conduce a cementerio o penitencia. ¿Y qué puedo hacer, si mi maestro fue a la calle pa'l carajo la universidad? Ni pude entender, lo que para mí es empleo para otros criminalidad. No puedes ver, que joseo en la calle porque no aprendí a hacer más nada. Tienes que entender, lo que para mí es empleo para otros criminalidad. Otra peinilla que vacío, otro muerto dentro del caserío, otro más que por temor tuvo que romper el frío. Otra bolsa que se vende, otro fili que se prende, otro virago en el corillo, eso no me sorprende. Otra ráfaga de balas, otro más que se revela, otra noche que dormimos hablando con una vela. De rodillas, otro más que en la calle los pilla, otra pali, otra perco, otro bote de pastilla. Otro viaje sin escala, otra corta, otras balas, otro hoyo que yo hago pero por la misma pala. Otra puñala de espalda, otro más que traiciona, otro que tiene que conocer al diablo en persona. Otro títeres que nace y sin ninguna base, manda fuego pa' tu carro sin importar lo que pase. Otra noche de venganza y nadie lo alcanza y los títeres del barrio perdieron la esperanza. Condición en diestra, traición en la siniestra, la calle de elecciones, la inocencia te secuestra. Full time en la esquina y en weekend es hora extra, vivo de la ilegal necesidad, fue mi maestra. Farmacéutico graduado, tengo certificación, bachillerato en empaque, ventas y distribución. Maestría en ensamblaje, armas de fuego, amunición y doctorado en finanzas, crédito y facturación. Los cargamentos llegan por la pista de aterrizaje, la universidad clandestinaje. Tu semestre va a ser corto si tienes problemas de aprendizaje, te suspendemos y sales de aquí en ataúd y traje. El diploma de todo el mundo aquí es récord criminal, los tatuajes, el uniforme y pepa pa'l subliminar. Reparado pa' lo que sea, te quieren eliminar, policía te busca y empleado si quieres virar. Y te puedo hacer, si mi maestro fue a la calle pa'l carajo la universidad. Y pude entender, lo que para mí es empleo para otros criminalidad. No puedes ver, que joseo en la calle porque no aprendí a hacer más na'. Tienes que entender, lo que para mí es empleo para otros criminalidad. Dice mi ma, que nos dañamos en once palajay, rebuleando las cuatro cantos pa' poder comprar las nais. No saben todo lo que jodimos pa' poder llegar al fly, ahora corremos el barrio y todo el mundo sabe que es la que hay. Los que matan, los que roban, la corta, la escoba. La grama con lo blanco, la rápida, la boba. Aquí el que no tiene guerra, tiene un caso, tiene proba. Compramos los Mercedes pa' dejarle al viejo el Nova. Porque las reglas son las mismas en todos lados pa'l jodedor. La disciplina pa'l salón y la pila pa'l comedor. Caminando por el fuego y campeando desde menor. Pa' picharle a los problemas pa' el coseto tramador. Así crecí, soy profesional sin un bachillerato. Me gradué en la calle aunque pasé unos cuantos malos ratos. Entre rones, veladores, tecato y asesinato. El dios por mío pasa rento, te tachamos del contrato. A los quince por el barrio ya cuadraba los tapones. Suplía el kiosco de lente y me montaba pa' misiones. Era un contable sin diploma. Adiestramiento en la escoba. Un background super manchao a causa de mil maromas. Un rebelde sin causa poniéndolos en pausa. Quiero hacer medio millón y pa' Colombia en una balsa. Yo estoy claro que si el DEA se pone pa'l trabajo. Se me tiran en la casa y me confiscan todos chavos. Juego vivo desde el día que me puse pa' la calle. ¿Dónde están mis chavos? No quiero excusa ni detalle. A mí me cuadran los trabajos. Un peso encima del otro. Y si vienes es faltado, aquí formamos el alboroto. Tú fuiste al colegio, yo la pública del barrio. Tú trabajas ocho horas, yo controlo mi horario. Yo me busco en medio día lo que tú en dos meses. Puerto Rico en violencia le pesa quien le pesa. ¿Qué te pasa si mi maestro fue a la calle pa'l carajo a la universidad? Y pude entender lo que para mí es empleo para otros criminalidad. No puedes ver que el museo en la calle porque no aprendí a hacer más na'. Tienes que entender lo que para mí es empleo para otros criminalidad. Hay alternativas pocas. Ya sobre el súper. Pero pistolas muchas. La vez de Chacay. Moviendo lenta pepa y coca. Un chill de la GZ. Y seguimos en la lucha. Rudy. S Baby. Barbell, el personaje de Viernes 13. Fancy Johnny. People's Champions. Lobos. Lobos. Black Cup. Music Kings. Nación J. El empleo para muchos alcomados. Yo me paso aquí en el clase con las cortes y con los palos sin la verse. Los guardias no se atreven ni a meterse. Pero tengo que hacer caro pa' poder pagar el mes. Los chacay y lo dejero. Los chacay y lo dejero. Los chacay y le dejero. Gracias.